bienvenidos y bienvenidas a esta lectura del patrón bitcoin este libro nos enseña cada día cuáles son las ventajas y por qué ha nacido en el mundo esta tecnología tan maravillosa segura así que seguimos aprendiendo también hoy de que de que nació hemos hablado hasta ahora del patrón del oro del valor del dinero del nacimiento de la historia del dinero hay que entender antes que todo porque un método de cambio porque un método una reserva de valor entonces estamos llegando al nacimiento del bitcoin estamos hablando el otra vez hablemos de la inflación de los bancos de los gobiernos que controlaban la riqueza y como esto llevó a ciertas circunstancias ya sabemos el imperio romano se cayó el nazismo nació las guerras la primera guerra mundial es la segunda empezaron la guerra de los balcáneos o sea toda todo todo tipo de pauperamiento también de pérdida digamos de valor del dinero se refleja en la sociedad entonces preguntamos con este libro también en nuestra sociedad porque falta siempre más de valores y vamos a ver cómo todo se puede recuperar con una buena tecnología y hemos visto que comprar y ganar bitcoin todos los días por ahí es normal es normal porque quien lo hace todavía está como fuera del mercado vamos a ver más en detalle que nos depara el capítulo de hoy entonces vamos a buscar el libro y buena escucha y luego comentar en un trombico ayer hemos visto una parte donde se hablaba más que dinero más de su importancia se hablaba propio de la parte más humana más social a la sociedad hemos visto que lamentablemente o afortunadamente claro depende de los casos depende mucho está muy influenciada del poder del poder de la riqueza del dinero en estos casos entonces seguimos viendo un poco innovaciones de 0 a 1 frente a de 2 de 1 el impacto de una moneda fuerte sobre la preferencia temporal y la orientación futura puede apreciarse en algo más que el simple nivel de oro también se observa en la clase de proyectos en los que invierte una sociedad bajo un régimen de dinero sólido parecido al que tenía el mundo a finales del siglo 19 es mucho más probable que la gente lleve a cabo inversiones a largo plazo y que tenga grandes sumas de capital disponible para financiar el tipo de proyecto que requerirá mucho tiempo por pagar como resultado algunas de las innovaciones más importante en la historia de la humanidad nacieron en la era dorada a finales del siglo 19 en su obra fundamental de historia science and technology bunch and elements confesionan un listado de las 8 mil 583 innovaciones e invenciones más importante en la historia de la ciencia de la tecnología el físico jonathan webner analizó todos estos hechos juntos con los años en los que contencieron y la cifra de población mundial en esa fecha y midió la tasa de incidencia de dicho acontecimiento por año per cápita desde la edad media webner constató que mientras el número totales de innovaciones aumentó en el siglo 20 el número de nuevas innovaciones por cápita alcanzó su punto máximo en el siglo 19 un examen muy minucioso de los inventos del mundo anterior en 1914 brinda apoyo a los datos de webner no es exagerado decir que nuestro mundo moderno se inventó en los años del patrón oro que precedieron a la primera guerra mundial el siglo 20 fue el que perfeccionó mejoró optimizó economizó y popularizó los descubrimientos del siglo 19 las maravillas de las mejoras del siglo 20 hacen que sea fácil olvidar que casi toda la verdadera invención la transformadora innovación que cambiaron el mundo surgieron en la época dorada en su célebre libro de 0 a 1 peter thiel analiza el impacto de los visionarios que crearon un nuevo mundo mediante la elaboración del primer ejemplo satisfactorio de una nueva tecnología el paso de 0 a 1 al contar con el exitoso ejemplo de una tecnología según su terminología es el paso más difícil y significativo de una invención mientras que el paso de uno a muchos es una cuestión de escala marketing y optimización puede que aquellos que nosotros puede es que aquellos de nosotros que estamos enamorados del concepto de progreso encontremos difícil digerir el hecho de que el mundo del dinero sólido anterior en 1914 fue el mundo del 0 a 1 mientras que el posterior mundo de dinero producido por el gobierno sea el mundo de pasar de uno a muchos no hay nada malo no hay nada malo del paso de uno a muchos pero sin duda nos proporciona suficiente materia de reflexión lleva a preguntarnos por qué no tenemos muchas más información y transformación la 0 1 bajo nuestro sistema monetario actual la mayor parte de la tecnología que utilizamos nuestra vida moderna se inventó en el siglo 19 bajo el patrón oro financiada con los bienes de capital en constante aumento acumulado por los ahorradores que atesoraban su riqueza en una moneda sólida y reserva de valor que no se despreciaba con rapidez un resumen de alguna de las innovaciones más importantes de este periodo es el siguiente agua corriente fría y caliente baños en el interior de las casas instalación de cañerías calificación central estas innovaciones que cualquiera que viva en una sociedad civilizada da por la actualidad son la diferencia entre la vida y la muerte para la mayor parte de nosotros ha sido el principal factor para la erradicación de la mayoría de dolencias infecciosas y han permitido el crecimiento de la zona urbana sin el omnipresente azote de las enfermedades electricidad motor de combustión interna fabricación en serio nuestra moderna sociedad industrial fue construida alrededor del aumento de la utilización de la energía de hidrocarburos sin la cual ninguna de las paraferronarias de la civilización moderna sería posible estas tecnologías fundacionales de la energía industria se inventaron en el siglo 19 automóvil avión metro ascensor eléctrico debemos agradecer a la belle epoca el hecho de que las calles de nuestra ciudad no están llenas de estiércol de caballo así como la posibilidad de viajar alrededor del mundo el automóvil fue inventado por carlo bens en 1885 el avión con los hermanos wright en 1906 el metro por charles person en 1843 y el ascensor eléctrico por el isha otis en 1852 cirugía cardíaca transporte de órganos apendicitomía incubadoras para recién nacidos radioterapia anestésico aspirina tipos y transfusión de sangre vitaminas electrocardiograma estetoscopio la cirugía y la medicina moderna también deben sus avances más significativo a la belle época la introducción del saneamiento moderno y la energía de hidrocarburos fiable permitió a los médicos transformar el modo en que cuidaban de sus pacientes tras siglos de tratamiento en gran medida contra el producente producto químico derivado del petróleo acero inoxidable fertilizante a base de nitrógeno toda la sustancia y los materiales industriales que hacen posible nuestra vida moderna proceden de las innovaciones transformadoras de la belle época que permitieron la industrialización masiva así como la agricultura intensiva los plásticos y todo lo que precede de ellos son un producto de la utilización de productos químicos derivados del petróleo teléfono radio telegrafía grabación de bots fotografía en color películas si bien nos gusta pensar que nuestra época moderna es la era de las telecomunicaciones en realidad la mayoría de lo que hemos logrado en el siglo 20 no fueron más que mejoras de las innovaciones del siglo 19 el primer ordenador fue el telegrafo el que en esencia transformó la sociedad humana a favorecer la comunicación sin la necesidad de transporte físico de cartas ni de mensajero ese fue el momento de 0 a 1 de las telecomunicaciones todo lo que vino después de toda su meravilla ha sido una mejora del tipo de uno a muchos hablamos de florecimiento artístico las contribuciones del dinero sólido a la prosperidad de la humanidad no se limitan a los avances científico tecnológico también pueden advertirse con claridad en el mundo del arte no es ninguna coincidencia que los artistas florentinos y veneciano fueron los líderes del renacimiento ya que estas dos ciudades fueron las que lideraron en europa en la adopción del dinero sólido las escuelas barroca neoclásica romántica realista y post impresionista estuvieron financiada por acaudalados mecenas que acumularon dinero sólido con una preferencia temporal muy baja y la paciencia para esperar años incluso décadas a la finalización de obras de arte destinada a perdurar durante siglos las impresionantes cúpulas de las iglesias europeas construida y decorada a lo largo de las décadas de meticuloso inspirado trabajo por incorporar por incomparables arquitectos y artistas como filipo brunelleschi migranja estuvieron sufragada por patrocinadores con una preferencia temporal muy baja el único modo de impresionar a estos mecenas era construir obras de arte que pervivieran lo suficiente como para inmortalizar sus nombres en tanto que dueños de grande colección y mecenas de gran artista este es el motivo por el que quizá los médicos médicos de florencia son más conocidos por su patrocinio de las artes que por sus innovaciones en banca y finanza aunque puede que estas últimas sean mucho más relevantes del mismo modo las obras musicales de bach mozart beethoven y de compositores de la época renacentista clásica y romántica de caer ridículo los ruidos bestiales actuales registrado en lotes de unos pocos minutos producido a expuertas por estudios que se benefician de vender la excitación de los distintos más básicos mientras que la música de la era dorada se dirigía al alma del ser humano y lo despertaba a pensar en cuestiones más elevada que la rutina de la vida diaria los ruidos musicales de hoy se dirigen a los distintos animales más básicos del ser humano distrayéndole de la realidad de la vida y invitándole a disfrutar de los placeres sensoriales inmediato sin preocuparse de las consecuencias a largo plazo ni por nada más profundo fue el dinero sólido el que financió los conciertos de brandeburgo de bach en tanto que el dinero fácil ha financiado los berreos de maile serus en tiempos de dinero sólido preferencia temporal baja los artistas trabajan en perfeccionar su profesión para poder crear valiosa obra en la larga pasaban años aprendiendo las intricadas técnicas y los detalles de su trabajo perfeccionando todo ello y esforzándose por superar las habilidades de los demás para asombro de sus mecenas y del público en general nadie tenía oportunidad de que le llamaran artista sin años de duro esfuerzo en el desarrollo de su arte los artistas no sermoneaban al público con aire de superioridad sobre qué es el arte y por qué sus perezosa obra que no hicieron en un solo día son tan profundo bach nunca afirmó ser un queño ni habló largo y tendido sobre cómo su música era mejor que la de los otros en cambio pasó la vida perfeccionando su oficio miguel ángel dedicó cuatro años colgado de la bóveda de la capilla sestina trabajando durante la mayor parte del día apenas sin comer para pintar su obra de arte incluso escribió un poema para describir la dura experiencia bajo el mentón crecido me ha el buce como a gato que beve agua lombarda o de cualquier otro país infame de la barbilla cuelgame la panza si levanto la barba el cogote siento sobre el lomo tengo pecho de arpía y el chorreante pincel sobre mi cara la sedella un mosaico vario pinto todo el lomo cargo ya en la panza que contrapesa el culo como grupa y no me deja ver ni donde piso el cuero se me alarga por delante se me hacen nudos al echarme atrás y me estiro como un arco de siria pero falacia extraño resurgue el juicio que la mente porta porque mal tira ser batana chueca giovanni hoy me hallo lejos de mi oficio y sin ser pintor defiendes mi hora y mi pintura muerta solo con semeante meticuloso dedicado esfuerzo durante muchos diseños alcanzaron estos genios del éxito con la creación de su célebre obra de arte inmortalizando sus nombres como los maestros de los oficio en la época del dinero inestable o poco solido ningún artista tiene una preferencia temporal tan baja como para trabajar tan duro o durante tanto tiempo como miguel ángel y bach y aprender su oficio como me corresponde o bien para dedicar una considerable cantidad de tiempo perfeccionado basta darse una vuelta por una galería de arte contemporáneo para ver obras artísticas cuya creación no requiere más esfuerzo talento que el que puede reunir un niño aburrido de seis años los artistas actuales han sustituido el oficio y la larga hora de práctica por la pretenciosidad el impacto la indignación la angustia existencial como forma de intimidar al público para que presten su arte con frecuencia tal artista añade cierto pretexto para explicar idea política por norma general de la puéril variedad marxista y fingir así profundidad hasta el punto de que si algo bueno se puede afirmar del arte moderno es que es inteligente a la manera de una broma o de una inostentada no hay nada bello o admirable en el resultado ni en el proceso de creación de la mayor parte del arte contemporáneo porque ha sido concebido en cuestión de horas por perezoso aficionado sin talento que nunca se molestaron en practicar su oficio sólo la barata pretenciosidad la obscenidad el escándalo llaman la atención hacia el emperador desnudo del arte moderno y únicamente las largas y pretensiosas diatriba en las que se humilla a los que no entiende dicha obra leotérica valor si bien el dinero gubernamental ha sustituido el dinero sólido mecenas con una baja preferencia temporal y gustos refinados han sido reemplazados por burócratas del gobierno con interés político tan burdos como sus gustos artísticos por supuesto ni la belleza ni la perdurabilidad importan ya sustituida por el parloteo político y la capacidad de impresionar a los burócratas que controlan las principales fuentes de financiación de las grandes galerías y los principales museos de arte que han pasado a ser monopolios protegidos por los gobiernos sobre el gusto artístico y las normas aplicables a la educación artística la libre competencia entre artista y donante es ahora suplantada por la planificación central de y responsable funcionario con el resultado desastroso como era de esperar en el libre mercado los vencedores siempre son quienes proporcionan los bienes que el público juzga mayores cuando el gobierno se encarga de decidir quiénes son los ganadores quienes son los perdedores la clase de gente que no tiene nada mejor que hacer con su vida que trabajar como burócrata gubernamental se erigue un árbitro del gusto y la belleza en lugar de que el éxito del arte lo determinen personas que hayan logrado alcanzar la riqueza a través de varias generaciones de inteligencia y baja preferencia temporal éste lo establece gente con ganas de ascender en la estructura política y burocrática un conocimiento superficial de esta clase de persona basta para explicar a cualquiera cómo podemos acabar con la monstruosidad del arte contemporáneo en su creciente esfera de control alimentada por decretos casi todos los gobiernos modernos destinan presupuesto financiar el arte y los artistas en distintos medios pero con el paso del tiempo han surgido extrañas y apenas creíbles historias sobre intromisiones encubiertas gubernamentales en el mundo del arte por motivo político hace poco se ha sabido que cuando los rusos financiaron y dirigieron el arte comunista con motivo político y propagandístico la CIA replicó con la financiación y promoción del trabajo de pervertido expresionista abstracto como Mark Rothko y Jackson Pollock para que actuaron como oficia estadounidense solo con dinero inestable pudimos alcanzar semejante calamidad artística una situación en la que los dos gigantes económicos militares y políticos del mundo promovieron y financiaron de forma activa basura elegida por gente cuyos gustos artísticos les capacitaba para hacer carrera en las agencias de espionaje y en las administraciones de Washington en Moscú. Como los medicis han sido sustituidos por su equivalente artístico de trabajadores del departamento de vehículos y motor, la consecuencia es un mundo del arte repleto de basura, visualmente repulsivo, creado en cuestión de minutos por vagos aficionados sin talento que buscan obtener un rápido estudio cheque estafando a los aspirantes a formar parte de la clase artística en todo el mundo, con absurdos cuentos urdidos sobre que su arte simboliza algo más que la total depravación del sinvergüenza que pretende erigirse al artista. Solo llevó unas horas concebir el arte de Mark Rothko, pero fue vendido a incautos coleccionista con millones de la actual moneda inestable, consolidando sin duda el arte contemporáneo como el más lucrativo óptimo de nuestro tiempo. Un artista moderno no necesita tener talento, ni trabajar duro, ni esforzarse al máximo. Solo tiene que exhibir un semblante serio y una actitud de snob cuando explica a los nuevos ricos por qué la salpicadura de pintura sobre un lienzo son algo más que espantosa e involuntaria salpicadura de pintura. Y como su incapacidad para entender la inexplicable obra de arte es fácil de subsanar con un buen cheque. Lo que es asombroso no es solo la preponderancia de basura como la de Rothko en el mundo del arte moderno, sino la visible ausencia de obras maestras que puedan compararse con las grandes obras del pasado. Es imposible ignorar que no se construyan demasiadas capillas sistinas en la actualidad. Tampoco existen muchos cuadros comparables con las grandes pinturas de Leonardo, Rafael, Rembrandt, Caravaggio o Bergman. Esto resulta aún más sorprendente cuando uno advierte que los avances tecnológicos y la industrialización harían que llevar a cabo dichas obras de arte fuera mucho más sencillo de lo que fue en la época de Rada. La Capilla Sistina deja a los visitantes boca abierta y cualquier explicación más detallada sobre su contenido, su construcción y su historia transformará el asombro en apreciación de la profundidad del pensamiento, del oficio y del trabajo duro puesto en ella. Antes de que Rothko se hiciera famoso, incluso el crítico de arte más pretencioso podría haber pasado junto a uno de sus cuadros abandonado en la acera y no prestarle ninguna atención. Solo después de que un círculo de crítico idiota malgastara infinita hora pontificando para promocionar su obra, los adulatores y los nuevos ricos empezaron a aparentar captar que hay un significado más profundo en ella y a gastar el moderno dinero inestable en ella. Con los años han aflorado varias historias sobre bromistas que han dejado objeto varios museos de arte contemporáneo solo para que los amantes del arte moderno revolteasen a su alrededor con admiración, algo que demuestra la completa vacuidad de los gustos artísticos de nuestra época. Pero tal vez no haya un tributo más apropiado al valor del arte moderno que realizado por muchos conserjes de museos de todo el mundo, los cuales, demostrando una admirable perspicacia y dedicación a su trabajo, han arrojado en varias ocasiones costosas instalaciones de arte a la basura, el lugar que les corresponde. Algunos de los artistas más emblemáticos de nuestro tiempo, como Damien Hirst, Gustave Metzger, Tracey Emin y la pareja italiana formada por Sarah Goldschmidt y Eleonora Chiara, han recibido esta valoración crítica por parte de las ordenanzas, más entendidos que lo nuevo en seguro rico que gasta millones de dólares en lo que aquellos tiran la basura. Existe motivo para ignorar todos estos garabatos insignificantes como simple vergüenza financiada por el gobierno y mirar más allá por lo que valga la pena. Después de todo, nadie juzgará a un país como Estados Unidos por el comportamiento de sus incompetentes trabajadores del Departamento de Vehículos a Motor, que se quedan dormidos durante su turno mientras vierten sus frustraciones sobre los desafortunados usuarios. Y quizá no debamos juzgar nuestra época por la obra de trabajadores del gobierno que tejen historias sobre pilas de cartón. Sin valor, como si fueran logros artísticos. Pero, aún así, cada vez encontramos menos y menos obras que puedan compararse con las del pasado. En su libro, Del amanecer a la decadencia, una devastadora crítica a la moderna cultura demótica, Jacques Barzon concluye, Todo lo que el siglo XX ha contribuito y ha creado desde entonces es refinamiento por análisis o crítica por imitación y parodía. El libro de Barzon fue bien recibido por muchas personas de esta generación porque contiene un grado considerable de verdad. Una vez que uno supera el sesgo inherente a creer en la inevitabilidad del progreso, no hay forma de escapar a la conclusión de que la nuestra en una generación inferior a la de nuestro antepasado en cultura y perfeccionamiento. Y del mismo modo que los súbditos romanos de Dioclesiano, que vivían del gasto inflacionario y estaban ebrios de los bárbaros espectáculos del corseo, no podían compararse con los grandes romanos de la época de César, que tenían que ganarse sus áreas aureos con duro trabajo. Entonces, en la lectura de hoy hemos visto como la sociedad ha sido influida grandemente, ha sido influenciada grandemente dal cambio del dinero. El dinero cuando es débil no produce una sociedad con mucho logro de comprometerse en el tiempo. y dejar legados, digamos, dejar arte interesante, como hemos visto en este caso. Hemos visto la diferencia en el siglo XIX. La riqueza estable, la belle époque en este caso, ha sido una cuna de grandes artistas, de grandes obras, de grandes invenciones, las invenciones que han creado el mundo moderno. Pero, repetimos, ahora no se ve, ahora no hay nadie que haga Capilla Sistina, no hay nadie que pinte un bel cuadro con un sentido profundo. Hay gente, artistas, llamámoslo así, inventores, llamámoslo así, que son más interesados a la ganancia inmediata. Y lo hemos leído en esta plataforma en muchos, muchos libros. La ganancia inmediata, la recompensa inmediata por el emprendedor, por el verdadero emprendedor y líder, es un engaño. Así que, la verdad, muy, muy interesante esta lectura de hoy. Aquí vemos la presencia de Gino, así que si quieres comentar, bienvenido. Tal vez no puede. Así que, bueno, enhorabuena a todos los que se han conectado, también de Facebook, y seguiremos mañana con un nuevo capítulo. Además, lo de hoy ha sido muy interesante, propio por re-subrayar lo que hemos leído ayer, que cada cambio, cada cambio en la fortaleza de la moneda y de la riqueza, tiene una influencia muy, muy profunda en la sociedad. Entonces, claro, también toda la pérdita de valores que estamos mirando hoy en nuestra sociedad, ahora sabemos a qué es debido. Así que, mañana, seguiremos viendo la solución. Pasarla bien. Feliz día a todos.